vídeo tengo por aquí hoy nuevamente una nueva receta que traigo para ustedes hoy así que espero que me acompañen hasta el final del vídeo y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí apoyándome y en este canal y pues sean todos bienvenidos y los que no están suscritos los invito a que se suscriban y que me regale un me gusta y nos vamos así rapidito a presentarles estos ingredientes que voy a utilizar para esta receta bueno por acá lo que voy a hacer es son unas enchiladas enchiladas rojas voy a hacer unas enchiladas de pollo así que les presento los ingredientes ahora tengo por acá lo que son 20 chiles guajillo ya lo tengo en agua para que se suavicen un poquito y para cuando lo pasa a la licuadora estén blanditos tengo por aquí lo que son las tortillas este para ya hacer esta preparación y enseguida tengo lo que es la cebollita tengo un sazón goya y cuatro ajos y un clavito esto me va a servir para condimentar lo que es la salsa y esto va a ser licuado junto con las con el chile guajillo el pollo ya no tengo deshebrado vean aquí ya no tengo bien bien deshebrado ya listo para preparar las enchiladas para esta receta yo compré cuatro pollos así ya rostizados ya solamente no me ya solamente pues ya lo hice deshebrado todo para que ya esté listo y pues eso es lo que voy a hacer por ahora entonces y aquí por este lado pues ya estoy este friando un poquito de cebolla y voy a agregar el pollo porque pues quiero que el pollo esté un poco sofrito para preparar las enchiladas y entonces ya aquí estoy agregando todo lo que es el pollo me agrego un poquito nada más de pimienta pues como el pollo ya estaba rostizado ya no necesita ingredientes nada nada está muy bien así solo le voy a agregar pimienta y bueno ya 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 tengo acá lo que es la salsa miren qué bonito el color y así es como está quedando lo que es la salsa miren miren ya tiene sal bueno mi gente ya tengo acá lo que es la salsa ya vieron cómo lo preparé está bien delicioso bien sazonado entonces ahora ya el aceite está ya bien caliente y ahora sí estos tortillas de estos enchiladas y así es como ya quedaron las deliciosas enchiladas espero que les haya gustado este vídeo y pues aquí lo vamos a acompañar con un guacamole con una salsa con su lechuga con queso con crema ya muy al gusto entonces nos vemos para la próxima bye bye